¡Golol! ¡Ven 529! Bien, 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 empieza bien, pero dale más, dale más Ahí, este también, que para abajo ¡Me acabo en la leche! Ah, que solo queda este, y estoy haciendo el tonto con ese enrolado. Ay, a ver si hay suelte. Mira, 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 mira. Cinco movimientos luego. Ah, sí, sí, sí. ¡Fuu! Más que nada ha sido suelte también. Pero por fin... Ah, no, a que no llevo al nivel... ¡Uh, qué susto! Digo que no llevo al nivel mínimo de puntos. ¡Pero sí! Sugar Crunch. Vale, hasta otro.